Hola amigos soy Flaman Corvo o Killer Samus del canal Killer Samus Game de aquí quiero hacer un llamamiento para que youtube de la empresa google cambien digamos la forma de que tenemos de darle a like o dislike me gusta o no me gusta a un vídeo en youtube creo que un cambio vendría bien ya que se puede usar tanto de forma abusiva para engordar los likes de un vídeo que no tiene por qué está en youtube o que simplemente está como basura y lo que hace es embobrecer la experiencia en la plataforma youtube como también la opción de un vídeo que tal vez sirva venga bien y ha tenido el esfuerzo para creador de crearlo y subirlo a la plataforma de recibir cientos de dislike por parte de cuentas falsas o como se suele conocer literalmente hater en el mundo de youtube de aquí que quiero que mediante la plataforma change org firmemos para que youtube vea que es necesario este cambio haciendo que hasta que no veamos un 40 un 30 un 40 un 50 por ciento en el vídeo no tengamos opción de darle a like o dislike mucho usan esto para también engordar su bolsillo ya que podemos hacer cualquier vídeo y nuestros fans fanboys o simplemente subirlo haciendo de plataforma y sugerir like puede hacer engordar ese vídeo con lo cual monetizar ese vídeo de forma abusiva sin luego de ser un vídeo que digamos sirva de algo que esté en la plataforma youtube o sirva simplemente de algo yo creo que sería un buen cambio para youtube y yo creo que no hay ningún problema para ello es programar esto en la plataforma y que si queremos darle a un vídeo like o dislike tengamos que ver el vídeo como he comentado antes en un 30 por ciento un 40 o un 50 eso ya dependiendo de la duración del vídeo ya sabéis firmar y apoyar digamos esta esta nueva para youtube que no vendrá muy bien tanto como experiencia para los creadores como yo yo soy un creador de un canal como también lo que visualizamos vídeos en youtube yo también soy una persona que veo vídeos en youtube y a ver se veo cosas muy abusivas de darle dislike a vídeo que no merecen dislike o like a vídeo que sinceramente no se merecen un me gusta por eso firma compártelo con tus amigos con tus familiares por twitter por facebook por todos lados y apoya esta causa me despido y hasta la próxima adiós